Hola viajeros, estoy en la parte de arriba del todo de Sijirilla, esta roca emblemática de Sri Lanka. Aquí arriba hay restos arqueológicos de lo que fue un palacio en su momento. De verdad, las vistas desde aquí son privilegiadas. A las 7 he comprado mi entrada y son las 8 menos cuarto y ya estoy arriba. Y bueno, os digo que eso no es demasiado complicado para un adulto ni para un niño, porque he visto niños también subiendo sin problemas. Nada, en este vídeo os enseñaré un poquito cómo ha sido la subida y algo de la bajada. Y nada, y al final de todo os daré unos tips, por si vais a venir aquí, que tengáis en cuenta un par de cosas que son muy, muy interesantes. Y nada más, espero que os guste el vídeo. Hola viajeros, hoy me he acercado a Sijirilla, que es una roca gigante que hay en Sri Lanka. Y en la parte de arriba había un castillo de un antiguo rey. He venido solo, Chris ha quedado en el hotel con las niñas, porque nos da un poco de miedo subir con Aitana. Aitana tiene un año y aquí hay bastantes avispas y hay trozos en los que tienes que subir en completo silencio. Es que es complicado garantizar que una niña de un año pueda subir en silencio. Lo de Laia no lo ha entendido muy bien, pero ha preferido no venir. Supongo que también le han dado miedo las mil escaleras. En la entrada hay unos jardines que son jardines acuáticos, que están llenos de flores de loto y demás. Están muy, muy bien decorados. Y los jardines se mezclan con ruinas de las antiguas murallas. Vamos a subir, ya estoy cansado y aún no he empezado. Pero bueno, vamos a subir y vamos a ver qué es esto de Sijirilla y qué tan bonita es. He venido muy temprano por el tema del calor. Abren a las 7 de la mañana y cuesta 35 dólares la entrada para niños 15. Y he venido tempranito, tempranito para hacer la subida lo antes posible y evitarme todo el calorón. Son las 7 de la mañana. Apenas al principio de todo de la subida ya empezamos a ver los primeros carteles que nos avisan que estemos en silencio porque hay avispas. Estoy en el muro del espejo y no sé si es bueno por el tema de las avispas, pero aquí nadie habla prácticamente. Es una pasada. Las vistas que hay desde aquí arriba son súper difíciles. A esta zona que acabo de pasar... A Itana no la veo, ¿eh? A esta zona que acabo de pasar es un puente así como... medio agujereado. No la veo caminando sola. Alaya sí, porque hay niñas un poquito más pequeñas que Alaya, como de 6 años. Estoy delante de las garras de león. Dicen que aquí delante esto era un león entero. No eran solo las garras. Pero me cuesta imaginar porque... Fíjate con el tamaño de estas garras. ¿Cómo tendría que ser el león? Increíble. Creo que este ya es el tramo final. Muy para arriba. Ya estoy arriba. Y la verdad es que estoy flipando. O sea, el castillo este yo creo que fue una auténtica pasada en el momento en el que estuve en pie. Solo imaginarme el león en la puerta, el león gigante por el que se entraba al palacio. Luego imaginarme el palacio aquí arriba construido, que es inmenso. Tiene hasta una piscina gigante, que supongo que eran los baños donde se bañaba el rey. Luego las vistas, o sea, es que yo creo que esto era... Se veían llegar los enemigos a horas. O sea, es increíble. Es increíble. Estoy flipando. Estoy flipando, la verdad. Ya subido y he hecho el vídeo y ahora toca bajar. Vamos allá. No sé si había mil quinientas, seiscientas, setecientas cincuenta o mil quinientas. Pero yo he acabado hecho polvo, ¿eh? Son las nueve de la mañana casi. Todavía no, pero... A ver, mira. Son las nueve menos diez de la mañana y yo ya estoy para irme a dormir otra vez. Así que bueno, a ver qué pasa hoy. Bueno, tal y como os haya prometido, los tips que os voy a dar básicamente van a ser tres. Primero. Hay personas que cuando estás subiendo te dan la mano y son como muy amables, pero después piden propina. Si ves que los necesitas, pues acepta su ayuda, pero si realmente no los necesitas, tú dile que no, que ya puedo, ya puedo y gracias. Tip número dos. En la parte de las cuevas no grabes. Porque si grabas así, como haciéndote el despistado, como he hecho yo, te hacen borrar el video. Entonces evítatelo porque te van a pillar seguro. Tip número tres. Tráete agua. Tráete agua porque aunque vengas temprano la subida cansa. Son mil escalones y cansa mucho. Así que tráete agua para hidratarte mucho. Les voy a dar un tip bonus track. Y es que subas temprano. Subir temprano te garantiza evitarte el calorón del sol. Y además hay menos turistas también. Espero que os haya gustado el video y que le deis like y que os suscribáis, lo compartáis y todas esas cosas que nos ayudan tanto. Y nada más. Si vais a venir a Sri Lanka no os perdáis sijirilla porque la verdad está bonito, bonito. Buen viaje, viajeros. Si quieres ver mi próxima aventura, clica aquí. Si quieres ver otra vez mis aventuras, clica aquí. Si no estás suscrito, suscríbete. Aquí te lo dejo. Vamos, suscríbete que se te acaba el tiempo. ¡Va! En 3, 2, 1, ok, bye, bye.